¿Qué tal amigos? Su amigo Juan Tapia saludándolos aquí con mi amigo el pastor Teodoro Medellín que viene a levantar este cheque como donación para la gente necesitada de Matamoros, Tamaulitas. Muchas gracias mi hermano, mi amigo. Estamos reclutando o levantando apoyo de muchas personas porque queremos llevar dos mil despensas para la ciudad de Matamoros a la gente más necesitada en las colonias más remotas y agradecemos a nuestro amigo Juan Tapia por esta donación que equivale a un costal de frijol de 50 kilos para 50 familias. Dios los bendiga y tú los guardes y únase en este proyecto. Queremos ir los primeros de enero llevando esta bendición desde Phoenix, Arizona. ¡Gracias!